Juan Felipe, muy buenas tardes, mire, Nacional tendrá días, prácticamente horas definitivas antes del juego más importante seguramente de los últimos años, la Copa Libertadores, pero antes deberá enfrentar un compromiso ante Fortaleza por la Liga Colombiana, para eso nos acompaña Ezequiel Rescaldani, el argentino que debutó a propósito con dos goles, debut soñado, ¿no? Ezequiel, bienvenido a Noticias de la Medellín, buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, sí me tocó debutar con dos goles, así que bueno, muy contento por eso. ¿Nunca lo había tenido en su historia, en su palmarés? No, sí, había tenido en inferiores, pero cuando llegué a Vélez, me acuerdo, debuté con dos goles, pero en primera división no, no, la verdad que no, así que esta es la primera vez y muy contento. ¿Y cómo se sintió con el grupo? Bien, bien, muy cómodo, muy cómodo, tratándome de insertarme, de adaptarme lo más rápido posible, los chicos la verdad que me recibieron de la mejor manera, me abrieron las puertas, así que bueno, eso a uno le da tranquilidad y confianza. ¿Y goles que pueden ponerlo a soñar a usted y que pueden poner a pronunciar al profe de rueda para el juego del miércoles ante Independiente del Valle? Sí, sí, uno siempre trata de estar a la altura, estar a disposición, para eso vine acá, vine convencido de hacer las cosas bien, por suerte el primer partido que me tocó jugar lo pude hacer de esa manera, así que como te decía, independientemente del miércoles, uno siempre trata de estar a la altura y de mostrar que quiere estar. Ya le tocaron dos goles acá en el Atanasio, seguramente le va a tocar una fiesta excepcional el día miércoles, ¿se sueña marcando un gol en la Copa Libertadores de América? Sí, sí, olvídate que uno sueña con marcar en un partido así, sería el sueño de todo jugador, pero primero antes está Independiente, que es un rival durísimo y que sabemos que tenemos que trabajar el partido los 95 minutos que restan, teniendo en cuenta de que estamos en casa con nuestra gente, así que bueno, esperemos hacer valer todo eso. Hay muchos argentinos que están en ese mural día ya, seguramente usted va a querer quedar ahí también. Ojalá, ojalá Dios y la Virgen quieran, sería la verdad un sueño estar en ese mural con tantas figuras, tantos ídolos que tiene la institución, así que uno sueña para algún día estar ahí. ¿Va a titular contra Fortaleza? No, no, la verdad que no juego, así que nada. Pensando en todo eso los miércoles. Sí, sí, si Dios y la Virgen quiere, pensando en los miércoles, pensando en ese gran partido que nos queda y en que Dios y la Virgen quiera que se nos pueda dar. Me alegra saludarlo. Igualmente. Gracias. Ezequiel Rescaldán y Juan Felipe, el delantero del cuadro Atlético Nacional, él mismo lo ha confirmado, no estará ante Fortaleza, Nacional viajará esta tarde seguramente con 18 jugadores para enfrentar el compromiso mañana, Estadio Nemesu Camacho El Campiña, confirmado por la División Mayor del Fútbol Colombiano y de allí obviamente ya quedará el grupo concentrado para el juego del día miércoles a las 7 y 45 de la noche, seguramente el más importante de las vidas de todo este plantel verdolaga de los últimos años. Juan Felipe, continúe usted con más información deportiva y recuerde que en Noticias Telemedellín aquí te ves. Una feliz tarde.